Entonces cuando Jorge me vino a ver para hacer este reconocimiento, este merecidísimo homenaje, me pareció una idea formidable y por supuesto que enseguida nos pusimos a armar un poco lo que sería esto. Hoy además coincidiendo con Jorge Tomasi, que está festejando los 100 años de la Automobile Club, con toda la familia Julio Berges, toda la familia de Leo. Y yo me puse a leer el libro, porque me dio curiosidad, a pesar de que yo no soy un gran aficionado al automovilismo, me puse a mirar, fue realmente una proeza, absolutamente una proeza, porque me ganó, creo que al de la categoría más pesada, de los cuatro minutos y pico para arriba, creo que le sacó cuatro horas, en ocho etapas. No, él al ARME le sacó exactamente una hora, al Tampura le sacó dos horas, dos horas. O sea, a los ganadores de las otras categorías le sacó uno una hora y al otro dos horas. La felicidad que tiene Tomasi son como 150 kilos. Así que realmente esto a los colombianos nos hace sentir muy orgullosos. Máximo es un hombre como él, que después ha tenido una trayectoria comercial, familiar, institucional, formidable, y que se ha hecho querer por todo el mundo, porque además con esa vitalidad que lo caracteriza, lo hemos visto hasta hace poco, andar en bicicleta de carrera por la rama de Colonia, haciendo galas en un estado físico extraordinario, que se ve que lo tuvo desde el origen. Pero en aquella época, creo que escuchaban la carrera por la radio se pica, en la época de la radio se pica, en otro mundo, en otro mundo que... Y en la República Argentina, que ha dado volantes de excepcional calidad, que han, bueno, no hablemos de Fangio, pero después, Rigo Carretera, y la Fórmula Urca, Urrea, y demás. Un país con una historia, una prosapia, como el que fija, no estaba, como lo que fuera un hombre de una pequeña ciudad, en el departamento del Uruguay, y nos reganara así por muerte las tres categorías, la tuya era la B, ¿no? La categoría B. Le ganara de esa manera, realmente nos hace sentir orgullosos, y hay todo un libro, una publicación muy interesante, que, bueno, ustedes la conocen mucho mejor que yo. Pero, realmente, para nosotros es un honor tenerte aquí, rendirte este homenaje, junto con, bueno, gente de la comunidad coloniense, que mucho te aprecia, que mucho te quiere, que mucho valora lo que significó deportivamente ese hecho tan notable. Así que estamos aquí para rendirte homenaje y decirte que sos un gran coloniense y que te queremos con nosotros por muchísimo tiempo más.